Hey que onda gente sean bienvenidos a lo que vendría siendo el nuevo tutorial de como cambiar las voces a japonés Esto es algo que me han estado pidiendo mucho ya que mis videos mas recientes pues los voy a estar subiendo así Bueno los estoy y los voy a estar subiendo así en japonés porque yo pues yo lo cambié Yo como toda buena persona que le gusta el anime pues oye disfruto mucho de ver a los campeones de League of Legends Hablando así como muchos personajes de anime sabes Por ejemplo la voz de Ari es la voz de Akeno de High School DxD Este la voz de Yasuo es la voz de Hintoki de Hintama osea Ay 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 es que es hermoso es hermoso Realmente es un proceso muy sencillo se los voy a mostrar solamente porque ustedes me lo han pedido Así que pues bueno mas vamos a empezar Lo primero que tienen que hacer es abrir el link que les voy a poner aquí abajo en la descripción Que es para llegar a esta pagina este es el programa que vamos a usar Este lo vamos a bajar de hecho yo yo aquí esta por Windows Lo bajamos de aquí Y ya se esta bajando vamos a esperar a que se baje y luego continuamos Bueno una vez que lo hayan descargado lo van a abrir donde sea que lo tengan En mi caso esta aquí en descargas Se descarga como un archivo zip así que lo que tenemos que hacer es pues extraerlo Como siempre como ya se sabe lo vamos a extraer y una vez que este extraido pues vamos a ejecutarlo Y pues si esta cosa se apurara un poco porque cojones se tarda tanto Muy bien perfecto vamos a abrirlo esto ya lo podemos cerrar Lo abrimos de acá este es el programita le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador Este en serio es un proceso super sencillo no se yo creo que hubiera sido mas fácil para ustedes Que simplemente lo buscaran en Google pero pues querían un tutorial y pues yo les traigo un tutorial Porque no les voy a traer un tutorial si es lo que quieren Así que pues bueno yo ya lo tenia en japonés les digo Pero se acaba de salir la actualización de la 6.8 Entonces cada vez que hay una actualización las voces se van a volver a poner en español Entonces pues estoy haciendo este proceso junto con ustedes No vamos a tocar absolutamente nada de aquí Vamos a estar aquí en voice packs Aquí van a seleccionar obviamente su servidor de donde sea que sean En mi caso soy de LAN barra LAS De LAN soy en realidad Y pues después escogen en que idioma lo quieren cambiar El proceso es realmente super super sencillo chicos O sea es que no hay mas O sea es super sencillo Es mas facil que tutorial pasado Pero bueno en nuestro caso lo queremos en japonés Y simplemente le vamos a dar en change Lo que va a pasar ahora es que se va a abrir este nuestro lanzador de League of Legends Aunque con las letras en japonés Todo muy chino todo muy raro verdad Pero pues ustedes tranquilos no se preocupen Las letras, los nombres, las palabras Todo va a estar en español cuando terminemos Así que no se asusten Ok De momento se van a ver así Se va a pasar este actualizador En mi caso no creo que se tarde mucho Ahí está Eso fue super rápido en realidad Una vez que salga este botoncito naranja No le vayan a dar click Ok Le van a dar click Acá en el programa este le van a dar en continue Ok miren aquí dice No le den click en launch O sea este Porque si le dan click lo van a joder todo Y no es mi culpa De hecho desde ahorita les digo que si tienen un problema Yo no puedo ayudarlo chicos Yo no hice este programa Yo solamente doy el tutorial de como lo hice yo Entonces pues le damos a dar en continue Se va a cerrar automáticamente el LOL Y pues va a empezar a aplicar algunos parches Algunas cosas extrañas Este pues vamos a esperar ¿no? Ahí a que cargue Creo que mi proceso es un poco más rápido Porque yo ya lo había hecho antes Saben o sea yo ya había hecho esto La primera vez si se tardó un poquito más Pero como ahorita lo único que pasó Es que se actualizó Y pues me las cambió las voces un poquito Pero los archivos están ahí Ya están bajados ¿entienden? Entonces el proceso es más fácil de arreglar Entonces pues eso Entonces pues si como les dije Cada vez que se actualice League of Legends Van a tener que volver a correr esta cosa Porque cuando se actualice Van a tener algunas cosas en japonés Y otras cosas en español Y va a estar así un poco como que Como que todo caja ¿no? Vamos a ver Si esta cosa termina de una vez por todas Pero en realidad esto es todo O sea básicamente cuando esta cosa termina Ya están listos para Para jugar ¿sabes? A ver déjame ver si esto es todo Por favor O tal vez no Perfecto Ok pues ya está Ya está aquí dice complete Dice que hubo cero errores Lo cual es excelente Entonces simplemente le tienen que dar ok Y pues ya está Ya está Lo pueden cerrar Se va a tardar un poquito Va a decir que lo va a estar limpiando Antes de salir Se esperan a que se termine de cerrar Y una vez que esté cerrado Ya van a poder jugar League of Legends Perfectamente Sin ningún problema Con las voces en japonés Vamos a hacer una prueba solo para que lo vean ustedes Y bueno como pueden ver Todo está en japonés en cuanto a las voces Ya sea el anunciador Ya sea nuestro personaje Pero todo lo demás está en español No se tienen que preocupar por absolutamente nada Está muy bonito Mira ahí están los súbditos Que van a aparecer Pero aparece en español aquí Y pues lo demás en japonés Escuchemos un poco Ari Y bueno gente eso sí que ha sido todo Espero que les haya gustado Espero que les sea de utilidad Y espero que disfruten jugar su juego en japonés Para sentirse más otakus sin vida social De lo que ya se sentían antes No se crean Espero que les haya servido nuevamente Ya saben que yo me voy RFK Y que los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!